Vamos a hacer un salmonete con vinagreta de mango y calabaza asada. Te pones a ver los ingredientes y dices, ay, ¿qué es esto? A ver, cántalo, cántalo como si fuera de la lotería. ¿Lo de la lotería? Sí. ¡Con el uno! La berenjera. No, eso suena a carrera. Antes de cocinar. Bueno, hoy me espera un programa hoy. Y ahora vamos a ver a José. ¿A dónde? Que se encuentra en Tenerife. Mira, mira, parecen rosas. ¿Qué te piensas? ¿A ti no te las regala nadie? Yo no tengo a nadie que me las regale. Yo te las regalo un día. Tampoco tengo amigos de Pablo que me regalen flores. Quitan el corazón si quieres, pero a mí no. A mí no me lo robes. No, a mí no me lo robes. Ay, ay, ay. Es que, ¿cómo puedo yo competir con esto? Buenos días, señores y señores. Bienvenidos a La Limón. Hoy cocinamos pescado. ¿Qué opinas, Patry? Que a Patry le encanta el pescado. Me parece maravilloso. Otro día más pescado. Pues sí, pues hoy me apetecía el pescado. Además, un pescado que no solemos utilizar mucho, pero que quería utilizarlo porque está riquísimo. Vale, vale. Me fío, me fío de ti. Yo me fío. Yo me fío siempre. ¿Tú sabes qué pescado es, Patry? Sí. ¿Cuál es? Eso es un besugo. ¿Cómo le gusta fastidiarme? Es salmonete, un salmonete. Vale, vale, vale. Lo sabía, lo sabía ella. No, no, sí lo sabía, sí lo sabía. Bueno, ¿qué te parecen los ingredientes? Tampoco hay fruta, hay verdurita. No, no, está dentro del producto pescado. No hay nata, no hay nata. No hay nata, no hay mantequilla. Eso es interesante, promete, promete. Vamos a hacer un salmonete con vinagreta de mango y calabaza asada. ¡Oh, qué madre! Una cosita así... Vinagreta de mango, eso suena... Vinagreta de mango, pepino y calabaza asada. ¿Qué te parece? Bueno, ya lo iremos viendo. Bueno, muchos elementos, muchos elementos. Vamos a leer los ingredientes. Tenemos berenjena, puerro, pepino, miel, bacon, cebolla, pimienta negra, sal, aceite de oliva, salmonete, ajo, vinagre de vino tinto, cebollino, mango, rabanito, calabaza, berros y zanahoria. Unos cuantos. Hay unos cuantos, zanotes. Bueno, tenemos aquí el bacon, pero bueno, el bacon va a ser nuestro sabor, nuestra sal hoy. Que me río porque, como no, la patria y siempre, que parecía que estabas leyendo los números aquí de la lotería. Sí, a veces te pones a ver los ingredientes y dices, ay, ¿qué es esto? A ver, cántalo, cántalo como si fuera de la lotería. ¿Lo de la lotería? Sí. Con el uno, la berenjena. No, eso suena a carrera. Eso suena a carrera de galgo o de algo así. Berenjena, puerro, pepino. No, mira. Así no. ¿Cómo? Una berenjena. ¿De verdad? ¿Cómo te gusta ver eso? Muchas lonchas de bacon. Bueno, vamos. Y mucha miel. No tienes nata, no tienes mantequilla. Pero tengo miel. Pero tienes miel y tienes bacon. Así que bueno, bueno. Bueno, vamos a empezar antes de cocinar. Bueno, hoy me espera un programa hoy. Pero mira, mejor así que que esté seria. Sí. Bueno, vamos primero con Rosy que está en Gran Canaria a ver qué nos tiene preparados. Rosy, cuéntanos. Yo esto no lo entiendo. No entiendo esto. ¿Y qué hago con la pipa? Ya, y si sabe amargo. Pero ¿cómo sacarán el aceite? En unos minutos les explicamos cómo sale el aceite de una aceituna tan pequeña y tan poderosa. No se lo pierdan, Patricia, Pablo, ahí estamos. No creo que sea, no creo que sea, si es cachándola ya, ya lo veremos luego. Bueno, o sí, o sí. Pero ahí dentro de esa aceituna hay aceite de oliva. Exacto. De oliva. Vamos también a ver dónde está José. En Tenerife, a ver dónde. Pero quiero que me la veas como la lotería. Otra vez, pasar a José, pero como lotería. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, que me tengo que centrar. Y ahora vamos a ver a José. ¿A dónde? Que se encuentra en Tenerife. Bueno, vamos, vamos. Bueno, y unas cosas más. Vamos a verlo. Venga, vamos. A ver, Pablo, Patricia, un platito de espaguetis por la noche. ¿Es bueno o es malo? Ahora te cuento. Shaila Chulani es chef y formadora gastronómica y nos va a proponer las mejores cenas que podemos elegir. Por ejemplo, esta lluvia de otoño, precioso el plato, para irnos a la cama tranquilito, ¿verdad? Con el estómago tranquilito y es una cena equilibrada. Y encima sin engordar. ¿Qué más quieren ustedes? Quédense para que apunten las recetas que nos va a dar Shaila. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo súper interesante porque tendemos muchas veces, yo creo, que atiborrarnos a comer y luego dormimos mal. La cena tiene que ser siempre suavita, en mi opinión. Pero luego veremos. ¿Tú sueles cenar así, suavecito? No, yo suelo cenar así, suavecito. Pero sí. Bueno, vamos a ver una primera impresión primero que tenemos aquí a Cristina y a ver qué nos dice. Cristina, bienvenido un día más. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal, Pablo? Muy bien. Patry, ¿y a mí no me anuncias cantando? Es verdad, se me olvidó. Claro, es una mezcla entre lotería y de verbera y de vuelo. Ay, qué fuerte. Bueno, cuéntanos a ver. ¿Se encuentra Cristina? ¿Cómo lo ves, cómo lo ves? Yo creo que ya está suficiente ya. Yo lo veo muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, cuéntanos un poquito, a ver. Es un plato así a primera vista con bastantes ingredientes saludables, ¿vale? Cierto, salvo algunas cositas por aquí, que ya veremos. Ya te vi que hoy no hay nata y hoy no hay mantequilla. Va avanzando, va avanzando, progresa adecuadamente. Hay que ser sustituto. Y luego me gustaría decir del salmonete que es un pescadito que en realidad no se consume mucho, ¿verdad? O no es muy frecuente en los hogares, pero es de ahora, del otoño, se pesca más en otoño y es semigraso. Tiene la grasa que tiene, son así grasos, omega 3, que son súper buenos para el corazón. Entonces es una buena idea, siempre el salmonete es un pescado semigraso, chicos, siempre estamos acostumbrados a tomar grandes, atún, salmón y este, chico. Este pinta verde, entonces. Pinta, vamos a ver qué me hace. Vamos a ver qué me hace. Él tira la caña, él tira la caña a ver. Gracias, Cristina. Bueno, adiós, chao. Hasta luego, bueno, vamos a ponernos a cocinar. Yo me voy a poner a limpiar el pescadito y te voy a ayudar con la guarnición. Sacamos la sartén, yo creo que esta. Sacamos la sartén. Vamos a sacar esta sartén, la vamos a poner un dedito de aceite y te pones con el puerro y yo la te digo, aquí está en un par de caja. Espérate, ¿un dedito de aceite? Un dedito y medio de aceite. ¿Esto qué es? Un dedito para arriba, ¿no? ¿Por qué? Más o menos aquí. Vale, llenamos la sartén de aceite. Vas a limpiar el puerro, le vamos a quitar un par de capas, ¿vale? Vale. Para empezar. Y yo me voy a poner a... Me voy a pelear con un poquito con el salmonete. Vamos a ver el salmonete. Le voy a quitar la cabeza. Ay, madre, ¿qué va a hacer aquí? Porque me interesa sacarle los dos lomos limpitos, ¿vale? El salmonete es un pescado, pues, vive a unas profundidades entre 100 y 120 metros de profundidad. No se usa mucho, es un pelín caro, pero yo quería usarlo para que la gente lo conozca. No, está bien, y por hacer otras cosas, ¿no? Que siempre tiramos de lo mismo. Y ahora te voy a explicar un poco cómo quiero eso. Bueno, pues voy a parar, voy a parar un poco. Ah, bueno, si quieres parar, mira. Claro, porque no quiero... El salmonete es bastante delicado. No es muy gordo, por lo tanto no hay que cocinarlo mucho porque no es un pescado con un lomo así gordito. Y mira qué fácil, se limpia un salmonete. Ah, rapidísimo. Le quitamos la partita de la parte donde iba la tripa y nos queda un salmonete, una bastante, te digo, ya ven el grosor, se hace enseguida. Se hace muy rápido, claro. Tiene un color, tiene un color súper bonito, ¿verdad? Un color ahí como rosado. Así, todo rosita, todo... Púrcura, maravilloso. Y nada, y yo sigo. Entonces, yo lo que quería hacer... Tú sigo, tú sigo, porque me encanta verte de pescador. Te lo digo, tienes un... De pescador, te dije. De pescador, de pescadero. Hombre, tú soltaste la caña ahí con lo de el amarillo, el amarillo o verde. De pescadero, de pescadero. Te gusta verme limpiar. Sí. Bueno, aquí lo vamos a quitar, quítale varias capas, lo quiero un poquito menos grosor, ¿vale? Sí, quitarle toda la... Quitarle capas, lo vamos a cortar... ¿Así de grueso? Así, tres, cuatro trozos. Y lo vamos a poner ahí. ¿Encendiste la sartén? Sí, claro, la sartén no, el fuego donde está la sartén, sí. El fuego donde está la sartén, claro, no vas a hacer de la sartén porque nos quemamos. Nada, que hoy estoy graciosa. Yo sigo aquí con mi salmonete, que además es un pescado súper, súper sabroso. Y como dijo Cristina, tiene una grasa, es poco graso, o sea que es sano, sano. O sea que está bien, bueno, otra opción. Hombre. Bueno, y como siempre, que con los pescados, que son las grasas buenas, ¿no? Las grasas buenas. Luego, es un pescado que siempre suele quedarle alguna espinita aquí. Yo creo que un poco más. A ver. Sí, sí, quítale un par de cabros. Sí, yo estoy aquí peleándome con el puerro. Es un pescado que suele quedarle alguna espinita, que, bueno, tener cuidado, o con unas pinzas. Pero es complicado, con las pinzas quitarle las espinas al salmonete. Se le quita esta línea de espinitas. Pero vamos, que así se come, se come con cuidado y ya está. Pero siempre es bonito hacerlo en lomos. El salmonete siempre le vamos a limpiar los lomos y nunca lo vamos a hacer entero. Vale, ya entiendo. ¿Vale? Pues voy a quitarle los dos, a ver tú. ¿Así? Un poquito más cortito. Ahí. Y esto, ahora si se te abre, pues nada, nos quedamos con esto. Esto lo quiero. Ah, vale, tú quieres menos todavía. Mira que le quité, ¿eh? Ahí. Que se vaya haciendo, ¿viste? Lo vamos a marcar uno, a marcar para que se quede, digamos, marcadito por los lados. ¿Tú qué quieres? ¿Solo lo verde o te puedo cortar? Ah, yo te había cortado uno más. Sí, córtame un par de unos cuantos. Unos cuantos que no... Ella va por libre. Que el puerro es sano, el puerro es sanito. Yo sigo aquí con mis salmonetes. Si sigo pelando me quedo sin puerro, la verdad. Vale, ahora vamos a seguir. Qué curioso. Ahí que se vayan haciendo poco a poco, porque luego podemos hacer dos cosas. O cubrirlo de aceite, que no nos interesa. O, la verdad que nunca hemos utilizado, no sé si ustedes lo utilizan en casa, nunca usaremos el microondas. Y el microondas es un aparato que en cocina... Hay que darle más uso. Cada vez se usa más en cocinas. Hombre, yo supongo... Y en cocinas profesionales, ¿eh? Yo supongo que es cuestión de aprender a usarlo. Exacto. Porque teniendo en cuenta que los calores son diferentes, no es un calor directo como aquí. Y que normalmente siempre lo usamos para calentar la leche, en la mañana para desayunar, sino que podemos cocinar con él también. Mira, se puede hacer perfectamente unas papas guisadas. Yo he hecho, yo he hecho alguna vez las papas. Y yo he llegado a hacer, en algún momento llegué a hacer papas arrugadas. A ver, ¿todónde tienes tú aquí unas pincitas? Búscate las pincitas y fíjense cómo... No me los quemes, que vayan dorando. Yo bajaría el fuego. Esto está salpicando. Ese es el agua del puerro, que el puerrito tiene un poquito de agua. Esto salpica muchísimo. Vale. Yo lo que quiero es que se queden doraditos por ahí y luego los devolvamos aquí. Vamos a cocinarlos en el microondas para que la gente vea otra forma de... Esto salpica muchísimo, ¿eh? Quedará muy bonito, pero nos deja la cocina bonita, bonita. Patria, ¿y la cocina se ensucia, se limpia? ¿Eso es así? No, 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 si no lo dudo, si no lo dudo. Lo que pasa es que yo me preocupo de la salpicadura. Eso es parte de la guarnición. Eso es muy delicada. Otra parte de la guarnición, vamos a hacer calabaza asada. La calabaza asada, siempre tendemos a meterla en guisos, ¿verdad? Sí. Vamos a asarla. La calabaza asada es muy rica. Ay, sí, lo sé, igual que la batata y todas esas... Sí, son cosas que a lo mejor no usamos tanto. Para acompañar, carnes, pescados, no siempre tiene que ser. ¿Y cómo la vas a asar al horno? La vamos a asar también ahí en plancha. Ah, vale, vale. La vamos a asar, la vamos a marcar en la planchita. Mira, yo lo voy a sacar ya porque no quiero estropearte. ¿Lo ves así bien? Sí, y ponlos aquí de pie, lo más de pie que pueda. Ay, 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 qué gracia, qué gracia. Y ahora vamos a sacar, voy a sacar otra sartén. Cuidado con Patria y con la... Ay, 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 mira, me acaba de salpicar en toda la cara. ¿En toda la cara? Ten cuidado, ten cuidado que eso es malo. Me salpicó en toda la cara. Vamos a encender aquí. Claro, claro, con razón. Ahí estamos. Vale. Parecen rosas. ¿Cómo quieres...? Parecen... Mira, capullitos de rosas. ¿Capullitos de rosas? Sí. Mira, qué bonito, qué bonito. O sea que para la próxima vez... ¿Cuándo es el aniversario tuyo de boda? El aniversario de boda, el 10 de octubre. Ya fue hace poco. Ya fue. Pues mira, le podías haber regalado un raciñito de... De capullitos de... Le regalé una florita. Parecen rosas. Mira, mira, parecen rosas. A ver, que va en serio además. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué te piensas? Qué bonito. Mira, ¿y tú qué pasa? Que le sueles regalar flores a tu mujer. Bueno, yo la verdad que... Depende de lo... Depende, depende, depende. Bueno, tú si quieres... A ti no te las regala nadie. Yo no tengo a nadie que me las regale. Yo te las regalo un día. No tengo... Tampoco tengo amigos de Pablo que me regalen flores. Los amigos. Pero bueno, yo seguiré ahí en el empeño. Algún día, tarde o temprano. Es cuestión de tiempo. Mira, tú sabes que al final... Gracias, yo soy paciente. El que la sigue... La consigue. El que la sigue, la consigue. Ah, caerá, caerá. No sé cuánto. Ni dónde ni por qué. Pero caerá. Mira, esto que lo reservamos de momento. Vamos a reservarlo porque eso va a ir luego. Vale. Vamos a limpiar. Vamos a picar un poquito de bacon. Vamos a quitarle la grasita lo más que podamos. Y picamos lo limpio, ¿vale? Vale. El bacon. Yo voy a poner un poquito de aceite aquí. Ahí. Y vamos a marcar. Vamos a asar la calabaza. ¿Lo quieres en tirita? Un poquito de aceite y marcamos. La calabaza tiene muchísima agua. La calabaza, en cuanto coja calor por ambos lados, no va a hacer falta cocinarla mucho ni meterla al horno. No, no, no. Porque se enternece enseguida, ¿no? Exacto. Se enternece. Es que se pone... Se pone... Se pone tontorrona. Claro, claro. Se pone tontorrona la calabaza y claro... Es que ellos también sienten. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a marcar un poquito aquí. A ver, ellos aquí me estoy llenando sola. Que se vaya haciendo, ¿vale? Que por cierto, esta calabaza tiene un color espectacular, ¿eh? Mira, ya está. Cuanto más, cuanto más naranjita está, más está en su temporada. Claro, pero si te encuentras la calabaza entera, ¿tú cómo sabes que está en buen estado? Bueno, sabemos. O que está apta para allá al consumo. Sabemos la temporada y le preguntamos al frutero o quien sea, oye... O sea, que uno solo, sin una calabaza entera, no tiene cómo saber. Pues mira, pues que así raspas así un poquito con el dedo. Muy práctico, muy práctico. Mira, ¿lo quieres en tiritas, me dijiste? No, vamos a cortarlo en chiquitito. Y lo vamos a meter con la calabaza allí. ¿En chiquitito significa en bruno? En cuadradito, en bruno. ¿Se acuerdan del corte bruno, no es verdad, chicos? Yo sí me acuerdo. Era un corte chiquitito. Un corte chiquitito, un corte técnico de escuela, hostelería. Chiquitito, algo chiquitito. Algo chiquitito, ¿no? Ay, patria, patria. Como la canción, ¿no, patria? Claro, por eso me río. ¿Cuánta me la canta o me la que me dejas? Yo no me la sé, no me la sé. No, yo tampoco. Además, que yo ya canté los ingredientes como si estuviéramos aquí en la lotería. Algo pequeñito, algo así era. Bueno, un poquito de cebolla. Lo intentó, señores. Un poquito de cebolla y también la voy a cortar. Mira, con este bacon tendré... Chiquitita. Venga. La vas a cortar chiquitita. Chiquitita porque los lomitos del pescado chiquititos. Es verdad, es todo como que se presta, ¿no? Mira, con este... Todo más así, como más... ¿Con esta cantidad tengo? Sí. Yo lo voy a poner aquí, la cebollita, y tú vas a ponerla... Y ya, le meto el bacon directamente, ¿no? Aquí en un ladito. Y me vas a vigilar, ¿vale? Hacia todo, en la misma sartén, pero por separado. Porque va a ir después todo junto en la guarnición. Tenga en cuenta que también el bacon ahora saltará con el calor. Va cogiendo los sabores, que salte. Queremos un bacon así como crujientito, saltarín, crujientito. Cuidado. Y vigílame, ¿eh? Bueno, yo creo que esto va cogiendo... Esto va cogiendo sentido. Tenemos la guarnición al fuego, tenemos el salmonete, que no lo voy a hacer todavía, porque ya se hace enseguida, lo haremos luego. Así que nos vamos directamente a Gran Canaria, a Santa Lucía de Tirajana con Rosy, a ver que nos cuente eso que la vi yo ahí peleándose con la aceituna. A ver cómo se le saca el aceite. Venga, cuéntanos, Rosy. Nos hemos venido hasta Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Vamos a sacar, lo mejor decir, de una aceituna, que es el aceite. Pero bueno, Cesario López Pérez, de Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria. ¿Qué hace ahí subido? Que se me va a caer, Cristiano. Estoy cogiendo las aceitunas para que no se me caigan al suelo. ¿Pero qué edad tiene usted? Para 86 años. ¡Madre mía! Yo creo que ya tenemos las aceitunas suficientes para ir a la almazara municipal de Santa Lucía de Tirajana, ¿no? Pues ya tengo aquí un barrio, bueno, lleno de aceitunas. ¿No le importa y se baja y vamos juntos y me enseña cómo se hace el aceite? De acuerdo, de acuerdo. Ya voy a bajar. Cesario, ¿usted desde que era jovencito le gustaba recolectar aceitunas? Sí, y muchas. ¿Y por qué? Porque me gustaba. Tanto me gustaba subir a los olivos. Por eso usted tiene los huesos, como los tiene también, ¿verdad? Como los tengo, como una piedra. Claro, por el aceite. Por el aceite, por lo que como, que siempre y todo, casi más, es de la tierra nuestra. Bueno, hay ajetreo en la almazara hoy, ¿eh? Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Usted recibe a toda la gente que viene con sus aceitunas a la almazara. A todos los agricultores y todos los que traen las aceitunas. Y aquí tenemos a una chica agricultora que se llama Alba. ¿Cuántos años tiene? 25. Y como una chica tan joven, no dice que se está desapareciendo, que ya nadie se dedica a la agricultura, porque es muy dificultoso trabajar en ella. Bueno, una tradición familiar que viene desde mis abuelos. Y bueno, pues es la tercera generación que me dedico a la agricultura. ¿Lo pesamos? Vamos a pesarlo. Venga, a ver. Ay, mi madre. ¿Tres kilos y medio? Tres kilos y medio. A ver si se lo ayude un poco a lo mejor. Puede ser que pesa más. No, si se sube arriba. No, y si se sube más pesa, 80 kilos. Venga, ¿nos vamos a hacer aceite? Y desancha un poco más. Aquí hemos echado las aceitunas. ¿Cómo se llama esto? ¿De aquí a dónde va? ¿Qué pasa? Esto es la topa donde se echan las aceitunas. La aceituna ahora baja, se lava ahí en ese depósito. Esto también tiene un ventilador que le quita alguna hoja, alguna cosita que traiga, lo que sea. Sí. Ya luego sube por el sinfín este. Aquí la trituradora es que ha echar hueso. Luego pasa a la batidora. Aquí pasa a lo que es la prensa. Por un lado sale el aceite y por el otro lado sale lo que ya no vale. La gente de Santa Lucía de Tirajana, que se les ve tan fuerte, será por el aceite. Qué bueno Cesario, ¿eh? Cesario, 86 años y míralo. Y mira qué energía y la fuerza esa que tienen. Será gracias al aceite ese. Es una maravilla. Es muy interesante ver estas cosas, cómo se producen esas cosas. Y nosotros lo vemos así. Lo vemos así, parece fácil. Pero que tiene su tela, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver cómo está esta calabaza. Le vamos a dar la vuelta. Recordamos que aquí tenemos el bacon, la cebollita haciéndose. Le voy a dar la vuelta a la calabaza. ¿Vale? Es lo que queríamos. ¿Vale? Este color. ¿Vale? Parece, vamos, no sé, yema. Parece un tocino de cielo, parece. Bueno, esto yo creo que ya lo vamos a apagar. Vamos a entrar nosotros con esta receta. Esto lo vamos a apagar. Esto lo vamos a... Total, en serio. Lo apagamos y yo creo que ya con el calor residual que queda aquí se va a ir haciendo. Y si no... Me tienes muy parada. Y si no lo retiramos, venga. Me tienes muy parada. Pues me vas a hacer una vinagreta. Vamos a coger mango en dados. Sí. Pepino en dados. Y lo vamos a poner en un bol con un poquito de aceite, un poquito de vinagre. Vas a hacer unos daditos. Vamos a jugar un poquito a los dados. Aquí vamos a al azar, aquí. Y le vamos a hacer una vinagreta hoy un poco diferente porque le vamos a poner el vinagre de vino tinto, aceite y le vamos a poner un poquito de miel. Ah, vale. Vamos a endulzar hoy la receta. Una vinagreta agridulce, me gusta. Vamos a endulzar la receta un poquito. Y yo... Él se ve ahí que no tiene la nata, no tiene la mantequilla, no tiene... Tiene que meterle... Tiene que meterle la caloría, se la tiene que meter. Y yo me voy a ir a la sartén y estas preciosidades de lomitos... La verdad que están muy chulos, ¿eh? Mira, cogí el plato, ¿eh? A huevo, a huevo. Y a huevo, pero así no destacan, hombre. A huevo, no, pero tengo que hacerlo así porque voy a ponerle la sal, pero bueno, ya que se vea... Pero podías haber cogido otro plato que destacara el pescadito. Vale. Un poquito de sal. Mira, yo estoy abriendo aquí el mango a mi manera. Vale. Esto es un truco, parece. Parece una tontería, pero facilita, ¿eh? Ah, mira. Le hacen el corte a lo largo. Vale. O sea, sí, a lo largo. Y le meten una cuchara y va raspando el hueso, va raspando el hueso. Y te quedas con el trozo. Claro. Y entonces quitas un montón de... O sea, sale... Sí, que al final no lo vas a usar, ¿no? Sale casi limpio. Pues mira, a ver... Más o menos. He dicho casi... Más o menos. Lo que quiero después son unos daditos, no un puré de mango, ¿eh? Claro, pero es complicado sacar dados de mango a ver cómo lo hago. Bueno, yo voy a poner un poquito aquí de aceite. Bueno, más o menos. Que voy a marcar mi salmonete. Y yo me sigo peleando aquí con el mango. El mango me da la sensación de que me lo estoy destrozando. No, 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 no. Mira, mira, mira la pipa. Mira. Vale, a ver si me... Ah, bueno. Vamos a ver. Miren, la pipa casi limpia. Hombre, pues la verdad que sí, ¿eh? Es que yo sé. La verdad que sí, que después acaba uno siempre ahí peleándose con la pipa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo me voy con mi pescadito. Y tú hazme los daditos de mango como sea. Lo que sabes que encuentro que está como muy maduro. Ah, ahora está muy maduro. Me destrozó el mango. Hay más, ¿eh? Esto está bien, pero yo creo que más para... No lo puedo hacer. Para comértelo así... ¿Qué va? Mira, mira. No, pero en serio. A ver. Mira. Lo intento cortar y mira. A más ahorita. Pues coge otro que no pasa nada. Está como muy maduro y se deshace. Coge otro que no pasa nada. No soy yo. Vale, vamos a ver. ¿Ves? Mira. Mira. Aquí sale la culpa. Aquí cada loco con su tema. Tú peleate ahí, pero yo quiero dado. O sea, que yo me jugaría otro. Yo creo que voy a coger otro porque esto lo veo un poco así. Yo tengo mi pescadito poniéndolo al fuego. Vamos a probar con esto. Además, la sartén está como de parrilla, que te encanta, ¿eh, Patria? Me encanta, la verdad que sí. Y esto, señoras y señores, que no se pase. Eso vuelta y mira prácticamente, ¿no? Yo creo que dos minutitos le damos la vuelta y prácticamente lo vamos a retirar. Aquí tenemos la calabaza que lo he apagado y con el propio calor se está terminando de hacer. A mí me está dando mucha lata, ¿sabes qué? Me está dando mucha lata, ¿no? Yo no sabía. ¿Sabes qué? Que yo creo que lo voy a hacer. Hazlo como yo te dije. Mi madre es la que está liando, Patria. Estoy liando aquí. Yo me quería dar aquí de chula, de mira, trucos para el mango. La idea de sacar el mango ondadito es para luego notarlo. No, casi mejor que así, al modo tradicional, porque entonces no acabamos nunca. Y la realidad hoy que es otra, la realidad es otra, es puré de niños, pero bueno. Bueno, ¿y qué, y tan rico que está? Bueno, yo voy a coger... Podríamos hacerlo así también, ¿no? Y sería una vinagreta espesa. También, se puede hacer con purer o como queremos, pero yo quería un dadito. Eso huele... Y te falta todavía el pepino. El pepino más rápido. Bueno, yo voy a hacer una julianita de piel con el pelador, miren. Vamos arrancando piel de la berenjena, que esto tampoco ustedes sabían, seguro que no lo han hecho, que la piel de berenjena, que va a ser una decoración, pero también se puede comer, entonces. Yo lo que quiero es un poquito con el pelador, quitamos la piel y con el cuchillo vamos a vaciar... Vamos a vaciar un poquito, vamos a vaciar un poquito aquí, ¿por qué? Intentar quitarle toda la piel que podamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Como unos crujientes? Y luego vamos a hacer, no, pero lo vamos a hacer crudo, y luego vamos a hacer una julianita así. Unos hilos, unos hilachos. Este hombre saca cada cosa. ¿Estás viendo, no? Hoy estamos en clase de corte y confección. Pues hoy sí, hoy estamos haciendo una receta. ¿Y lo vas a hacer así, en plan para decorar o qué? En plan para decorar por encima, no hace falta cocinarlo ni nada, un poquito de aceite. Bueno, son opciones. Mientras sea fino. Y mira, esta pregunta es en serio, no es por molestar. Dime, dime. Bueno, 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 bueno. No, 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 porque... No, no, en serio, estás en serio. Dime. Y no amarga, ya que la berenjena tiende a amargar. Aquí la piel no va a afectar eso. Entonces, lo que estamos haciendo es quitarle, al quitarle la carne esta que está pegada a la piel, estamos quitando ese amargor. Ya le quitamos un poco ese amargor. Vale, nos estamos quedando, mira, mira, con la piel. Mira, mira, mira todo el jugo que sale. Jesús, el jugo, ya se me están pegando en los... Cuidado con el salmonete. Voy a darle la vueltita al salmonete, a ver. Yo aquí me puse con lo mío, yo peleándome con el... Perfecto. Con el mango ya tengo. Perfecto y perfecto. Está perfecto. Y voy a apagarlo, y lo apago. Ya se queda. Mira. A ver. El pepino... Vamos a revisar los mangos, a verlo. Bueno, lo conseguimos, lo conseguimos. Bien. Lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí. Algunos un poquito más que otros, pero... Ay, ¿qué quieres? Yo lo hago con toda la buena intención, ¿eh? Vale, y ahora... Al pepino, te pregunto, también en serio. Vale. Le quitamos el corazón, porque el corazón suele ser lo que repite, digamos. Pues quítale el corazón si quieres. Pero a mí no, a mí no me lo robes. No, no. A mí no me robes el corazón. Quitale el centro al pepino si quieres, ¿vale? Y los he muertaditos. La semilla, donde están las semillas... El corazón del... Aquí, la semilla. Vale. Suele ser lo que mucha gente le... Pero que se vean los daditos. Le repite, ¿no? Sí, un poquito de... Entonces, pues para según qué cosa, la quitamos. Exacto. Este no quiero que se nos pase, así que lo voy a... Venga. Lo voy a quitar, ¿vale? Bueno, mira, mira. Sale enterito, ¿eh? Es que cuando me emociono... Te quedas sin palabras. Estoy emocionado hoy otra vez. Nos queda... Oye, mira, pues está muy bien eso, ¿eh? Tenemos el salmonito aquí, mira. Me encanta. Y además, otro truco. Las espinas que quedan... ¿Viste que ahora una vez cocinado, mira? Sí, desde aquí se ven, desde aquí se ven por aquí algunas. En crudo no salen, pero cocinado. Hacen así. Pero eso es muy interesante, ¿eh? Cocinado es que salen solas, mira. Hombre, con esas pinzas lo vas a tener complicado. Entonces, no hace falta... Un truquito es cocinarlo y luego quitarla. Para no estar pelando en crudo. Bueno, esta es un poco más laborioso, pero bueno, es un truco interesante, ¿eh? Exacto, pero bueno, es un truquito. Salen solas, pero solas. No, no, genial, genial. Y además, que sacarle las espinas con unas pinzas a un pescado tan pequeño, es como trabajo aquí complicado, ¿no? Voy a hacer el momento puerro. Vamos a confitar el puerro, como habíamos dicho. Ah, que vas a confitarlo, vale. Pero en vez de hacerlo en sartén, he querido hoy utilizar el microondas para que sepan que también se puede. No, eso... Así que vamos a... Esa idea sí que me gustó, ¿eh? Que cubra. Lo hemos dorado por los lados en la sartén y ahora con un poquito de aceite yo creo que lo vamos a poner un minutito al microondas. ¿Y tú cómo calculas? ¿Y tú cómo calculas cuánto tiempo...? Bueno, yo creo que por el grosor del puerro, haberlo ya dorado por los lados, calculo yo eso. Unos minutitos. Vamos a ponerle un minuto y medio. Y no sería también interesante a lo mejor ir de poquito a poco. De 30 en 30 a lo mejor, para no pasarnos. Si quieren ir... No, te pregunto porque yo no suelo usar el microondas como... O sea, he hecho cosas, pero no habitualmente. Vale, ya te entendí. Entonces te lo pregunto por curiosidad. Para que a la gente no se les pase, pues sí, pues pones 30... A lo mejor de 30 en 30 segundos y así lo vas vigilando y no se pasa. Lo vas tocando perfectamente. También podría ser. Venga, déjame un bol. Mira, yo ya tengo esto. Pues venga, y lo aliñas. Miel, sal, pimienta y un poquito de vinagre. Y el vinagre de vino, vale. Y yo voy a hacer una ensaladita de berros también rápida. Se va a quedar súper colorida la vinagreta, ¿eh? Para acompañar nuestro salmonete que va... Los berros vamos a hacer rabanito laminado, el rabanito crudo muy fino. Es súper rico. Es un poco picante el rabanito. Le da el toquito picante, le da el toquito crujiente. Sí. Y es un espectáculo. Y luego bonito, y a mí me gusta. Los rabanitos son muy bonitos. Así, cuanto más finito mejor, ¿vale? Vale. Eso sí, tiene que ser finito porque si no es muy gordo, sí que es un... Es más desagradable. Es un poco desagradable el rabanito. Entonces, cuanto más finito mejor. Mira, yo... Le vamos a poner... Yo aquí estoy con la vinagreta. Lo estoy haciendo un poco a ojo. Que te quede a ojo, sí. A mi gusto. A mí me gustan mucho los contrastes de la que dices. Vamos a recordar que esta es la vinagreta para acompañar el pescado que lleva el mango, el pepino, un poquito de aceite, un poquito de vinagre, sal y pimienta. Sal y pimienta. Y por otro lado estamos haciendo una ensaladita... Mira, el micro no está pitando. Vamos ahora para allá. Ahora vamos. Vamos a sacar primero unas laminitas de... Mira, con el propio pelador también se podemos sacar unas laminitas de zanahoria, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y ya nuestro puerro... Y tan rápido, y se confita tan rápido. Está confitado segurísimo, además. Porque, mira, ya está como flotando. Eso es que está hecho ya. ¿Y eso te indica? ¿El que flote te indica? Exacto. Que está ya flotando así es que ya está cocinado. Ahora lo sacaremos luego para ponerlo bonito en el plato. Pero qué curioso, de verdad. De verdad. Esas cosas que nunca hace uno en casa. Esas cositas, claro. Aquí estamos. Nosotros estamos aquí para enseñarlos, para que aprendan, para dar consejos. Es que nos complementamos, porque tú me enseñas las nuevas técnicas de cocina y yo la clásica. Vale, ahora te voy a poner un poquito de cebollino ahí. Oye, mira la vinagreta que pinta, ¿eh? También. Me encanta el colorido que tiene y el agridulzo me flipa. Pero bueno, mientras yo siga con esto y mientras tú sigas con el cebollino... ¿Qué te parece si nos vamos a Tenerife con José Marrero? Que nos va a enseñar, pues, opciones para cena saludable. Pues yo encantado de la vida. Pues venga. Yo sigo ahí picando, anda. Venga, venga, venga. Yo sigo aquí con mi vinagreta. Vale. Vamos con José. Cenar un platito de pasta por la noche, por ejemplo, ¿es bueno? ¿Es pesado antes de irnos a dormir? Shaila Chulani es chef y formadora gastronómica y nos vas a recomendar unas cenas ideales. Para irse a dormir tranquilo y equilibrada. Y sin engordar encima. ¿Y lo más importante? Lo que no hay que comer. Qué cocina más bonita. Te montaste aquí. Sí, la barbacoa. Si te parece, empezamos con la cremita. Bueno, esto es una crema de puerro, apio y calabacín. Añadirle algunas flores comestibles. Esta en concreto se llama Dalia y tiene unos tonos dulces y además le cambia la energía al plato. Hay gente que le mete un caldito de pollo. Ese ave potencia la acidez en el estómago y eso impide que nosotros podamos dormir. Utilizar este tipo de hierbas aromáticas o flores comestibles le cambiamos el rol. Potenciamos y cambiamos esa energía del ácido del pollo y tenemos un plato equilibrado. Pues vamos con el siguiente plato, si te parece. ¿Qué es? Hemos preparado un moderno poke bowl. ¿Poke? Bowl. Esto está muy de moda. Ahora la gente come lo que le cabe en el bol, monta una ensalada, un tipo de ensalada. Puede ser con hidratos o sin hidratos. Bueno, tenemos el arroz. ¿Arroz por la noche es bueno o es malo? Porque yo tengo entendido que son hidratos y por la noche hidratos. Los asiáticos están todo el día comiendo arroz y como están así y muy equilibrados y energía potente. Hombre, unas papas fritas de noche, no. El arroz es dulce y lo dulce está recomendado para cerrar el estómago de noche. ¿Un platito de espagueti por la noche? ¿Qué decíamos antes? Horrible. El trigo es ácido. Ácido, error. Porque va a dejar el estómago despierto toda la noche. Por ejemplo, una crema de tomate, no. Porque es ácido. Claro. Y termina de romper el cuerpo. Vamos a aportar un poquito de rúcula que es picante, que nos ayuda a cerrar el estómago. Un poquito de daditos de mango, que es verdad que es fruta y que es dulce, pero es verdad que en su justa cantidad está ideal. Un poquito de salmón marinado en soja y estragón mexicano. Luego vamos a ponerle un poquito de alga nori con arroz y terminamos con la cebolla, que también tiene nuestro punto picante y crujiente. Conseguimos que haya un equilibrio entre la parte cítrica, la parte picante, la parte dulce y queda un plato genial para que el estómago se quede tranquilo para por la noche. ¿Este se llama? Lluvia de otoño. Porque tiene productos de otoño, yo nací en otoño, me encanta la lluvia. Es una especie de menestra de verduras con gambón. ¿Siempre? No solo saber qué comer, sino cómo comerlo y cuándo comerlo. Yo creo que es un momento para decirte buenas noches y buena suerte. O era al revés, espérate. Era al revés, ¿no? Buena suerte y buenas noches. Y buenos días también, ya que estamos. Mi madre, yo comiéndome los macarrones con tomate toda la noche. Si me ve chula ni me mata. Pero mira, me parece súper interesante lo de utilizar las flores comestibles que ya hemos visto en otros reportajes, el uso de las flores comestibles, que nos pueden hacer el cambio ese en los platos, en las cremitas. Lo del acidez por la noche, eso ya lo voy a tener súper en cuenta. Hay que indagar, yo creo que hay que indagar un poquito más ahí y apuntarnos a la cena. Y el trigo se acabó por la noche. Apuntarnos a la cena. Bueno, emplatamos. Venga, venga. Bueno, vamos a emplatar. Yo te miro porque tú eres... ¿Me quieres mirar? No, ahora yo te pongo. El experto en plátano. Ahora te pondré a hacer algo. Bueno, vamos a poner, ¿qué te parece si ponemos? Por ejemplo, vamos a poner los dos trocitos de calabaza. O sea, elegid un plato fantástico porque destaca un montón con la... Los colores, ¿verdad? Sí. Que además están en su punto. Vamos a ponerle encima, recordamos, nuestro crujientito de cebolla y bacon. Con el bacon. Y bacon, que es como nuestro... le va a dar un boom de sabor. Y aquí mezclamos de nuevo lo que es el mar y montaña, como tú dices, ¿no? Un poquito mar y montaña. La carnita, un poquito de carnita, un poquito de pecado. Bueno, vamos a poner nuestros lomitos de salmonete, maravillosos. Quedaron súper bien, enteritos. Aquí encima. Vamos a poner dos, ¿vale? Ay, 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 este Pablo me sorprende por días. ¿Vale? Vamos a poner... Sí, ¿verdad? Te lo digo en serio. Nuestro poquito... Bueno, pues... Nuestro poquito... Qué modesto es el Pablo. Nuestra vinagretita. Bueno, si quieres hacer algo, le podrías ir echando un poquito de aceite aquí, un poquito de brillo de aceitito. Yo le estoy poniendo nuestra vinagreta encima al salmón, bien escurridita, que tampoco... Y le ponemos al salmón, no, al salmonete, perdón, al salmonete. Un poquito aquí. Parece un sangre ahí, un botadito para ahora... Vamos a ponerle un poquito de líquido. Ah, te lo iba a comentar que estabas poniendo todo lo que era el mondongo seco. El mondongo. Y a dónde quedaba el líquido, que era la sustancia. Acuérdate que tenemos nuestra Juliana de la piel de berenjena. Qué curiosa. Esa se me la apunto, esa se me la apunto. Me gustó la idea. Esto le da... Pues mira, le da a las cosas un toque final y es súper agradable. Un poquito para aliñar la... Vale, ya la tenemos. Tu ensalada, por aquí. Tú estás con la ensaladita. Ya la tienes. Yo voy a poner, por ejemplo, un puerrito aquí. ¿Eh? Para que lo veas. Vamos a poner un puerrito. Ay, 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 qué sofisticación, por favor. Aquí. Venga, ya le vamos a poner unas hojitas de verde. Y la zanahoria que la hicimos con el pelador. Con el pelador para sacar las laminitas. Un poquito de verde aquí en un ladito. Y caiga... Mi madre. Que caiga algo de rabanito también. Es que, ¿cómo puedo yo competir con esto? Cómo en plata este hombre. Vamos a ponerle algo de verde. Y yo creo que nuestro, vamos, nuestro salmonete con vinagreta de mango y calabaza asada está listo. Está listo, listo. Listo, listo, ¿verdad? ¿Cómo pretendes que yo compita con esto? Claro, luego yo te traigo aquí las lentejas. Cómo en plata unas lentejas. Es que... Las lentejas estaban, madre mía. Sí, pero mira qué cucada. Mira, 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 mira. Bueno, bueno. Tampoco será para tanto. Tampoco será para tanto. Esto no es un concurso. No, yo ya sé que no es un concurso, pero que me gusta. Bueno, vamos a ver el resumen por si alguien se acaba de incorporar o lo que sea. Y volvemos en un segundo. Yo me voy a poner a limpiar el pescadito. Vale. Y tú me vas a ayudar con la guarnición. Vas a limpiar el puero, le vamos a quitar un par de capas, ¿vale? Ahí. Que se vaya haciendo, ¿viste? Mira qué fácil, se limpia. Ah, rapidísimo. Otra parte de la guarnición. Vamos a hacer calabaza asada. Mira, yo lo voy a sacar ya porque no quiero estropearte. ¿Lo ves así bien? Sí. Y ponlo aquí de pie, lo más de pie que pueda. Vamos a picar un poquito de bacon. Vamos a quitarle la grasita, lo más que podamos. Yo lo voy a poner aquí, la cebollita, y tú vas a ponerla en el bacon. Y ya, le meto el bacon directamente, ¿no? Aquí en un ladito. Mira. Vamos a ver cómo está esta calabaza, le vamos a dar la vuelta. ¿Vale? Mira. Es lo que queríamos, ¿vale? Este color. Pues me vas a hacer una vinagreta. Vamos a coger mango en dados. Sí. Pepino en dados. Y lo vamos a poner en un bol con un poquito de aceite, un poquito de vinagre. Un poquito de miel. Yo voy a poner un poquito aquí de aceite. Bueno, más o menos. Que voy a marcar mi salmonete. Vamos arrancando piel de la berenjena. Y luego vamos a hacer, no, pero lo vamos a hacer crudo. Y luego vamos a hacer una julianita así. Voy a darle la vueltita al salmonete, a ver. Vamos a confitar el puerro, como habíamos dicho. Lo hemos dorado por los lados en la sartén. Y ahora con un poquito de aceite, yo creo que lo vamos a poner un minutito al microondas. Rabanito laminado, el rabanito crudo, muy fino. También se podemos sacar una laminita de zanahoria. Ah, que vas a hacer lo mismo, vale. Ya flotando así es que ya está cocinado. Bueno, emplatamos. Por ejemplo, vamos a poner los dos trocitos de calabaza encima, recordamos, nuestro crujientito. Bueno, vamos a poner nuestros lomitos de salmonete. Yo le estoy poniendo nuestra vinagreta encima. Yo voy a poner, por ejemplo, un puerrito aquí. Venga, y ahora vamos a poner unas hojitas de verde. Es que, ¿cómo puedo yo competir con esto? Bueno, yo creo que ya quedó bastante claro con el resumen. Yo creo que sí. Hola, Cristina. Hola. No te había visto. Hola, Cristina. Estoy aquí de repente. Yo haciéndome el calladito. Y bueno, ¿qué te parece? El plato es súper bonito. Quedó súper bonito. Entra por los ojos, la verdad. De colores, ¿no? Pero ahora, claro, sí, de colores. Me interesa un color, me interesa. Ahora, ¿usted dónde nos sitúan en el semáforo? ¿Tú qué crees, Patria? Yo pienso que es amarillo. Sí. Amarillo. ¿Y por qué? A ver. A ver, ¿por qué? En sí, o sea, se desanote, productos buenos, lo que tú quieras. Pero ya le metemos el bacon. Hemos confitado el puerro. Sí. Que después confitado, vale, será una elaboración más sana que un frito. No está frito, pero... Pero es la tonga de aceite. Vale. Ya le estás añadiendo. Yo creo que por eso. Bueno, yo creo que yo me voy a jugar a verde. Aunque sé que tiene un poquito de bacon y un poquito de miel, pero me la voy a jugar a verde. Así que, Cristina, tílo tú. Está bien, está bien, está bien. Ahí hago yo. Vamos a ver, los dos tienen razón, ¿vale? Y tanto podría ser lo que dice Patri como lo que dice Pablo. Tenemos hoy un empate. Ahí dice. Pero yo la valoración que le he dado es verde. Ah, vale. Verde porque siempre el pescado va a ser beneficioso. La calabaza es la bomba, además, como lo han hecho. Y todo este colorcito tan bonito que decías, es betacaroteno, que es antioxidante. Vale, vale. Las verduritas. Y sí que es verdad que Patri tiene razón, que hay que tener ojo con el bacon. La cantidad. Se quedaría más verde si lo quitáramos o si le añadiésemos menos, ¿vale? Vale, vale, sí. Y el confitado igual. Lo que pasa es que aquí el confitado, mira, él pone dos puerritos de nada. Y la miel. Ya, ya, ya. Pero estamos valorando el plato en conjunto. Y la miel igual. La miel, vale. Si no incorporamos miel, también es mejor. Vale, vale. Pero en conjunto es poco la miel que pones, poco el confitado y muy bueno todo el resto. Todo el conjunto. Aquí en loco sería el bacon. Pues yo les he traído... Muy bien, pues oye, verde. Pues ya saben que podemos comerlo todos los días. Yo les he traído un zumo de zanahoria. Un zumito de zanahoria que le vamos a poner un poquito... Ha seguido el colorcito del blanco, mira. Yo me esperaba un huevo o algo, pero nada. No, no, no. Yo me quedé embelezada. Estábamos poniendo el colorcito que está estupendo. Me encanta ese color llamativo. Pero al zumo de zanahoria le vamos a añadir también... A mí me encanta el zumo de naranja. No solo el zumito. O sea, le vas a echar a dos cosas. Le vamos a poner un poquito de piel, un poquito de zumo de naranja. ¿Vale? Un poquito así. Ahí. Bueno, con eso es suficiente. A ver, Cris, que te has quedado muy calladita, dime. Sí, no, pensando... Sí, no, ¿en qué quedamos, Cris? Pensando yo en los colorcitos y pensando en lo estupendo de los maridajes estos sanos que no se manejan. Claro, porque... Hay que estar maridando con vino. Pero le falta la hierbabuena que voy un momentito. Si me disculpan, señoritas, por favor. Pues seguimos nosotros hablando por la patria. A ti, entonces, tienes razón lo que tú dijiste, ¿sabes? Claro, pero mira... Del bacon, pero... Y otra cosa, y en cuanto al maridaje, la combinación de zanahoria con naranja, maravillosa. Maravillosa. ¿Qué color sería? Natural, no industrial. ¿Qué color sería? El zumo industrial. Esto sería verde. Ah. No nos confundamos con el color, no nos confundamos. Pero siempre que sea un zumo natural, no un zumo industrial. No, lo industrial que está... Recordamos, zumito de zanahoria, zumito de naranja, azupial y hierbabuena. Y hierbabuena. Así que, chicas... Ay, qué bonito. Por favor, por favor. Salud. Sanito, agradable. Combinación buenísima. Venga, destrocenme el plato ahí. Venga. Vamos para allá, esto es lo que es difícil de comer. Ah, coge por aquí un poquito. Me la cojo por aquí, con un poco de calabaza, yo quiero calabaza. Sin destrozarlo mucho, ¿vale? Yo estaba pensando en lo mismo. Venga. La calabaza. Vamos a ver, Pati, que no te veo animada. No, no, estaba esperando aquí los turnos. Venga. Ay, la, ya. Ay, la, ya. Este, el... Buenísimo. Ay, ay, ay. Yo como siempre una tragona, quiero probar de todo un poco. El rabanito. El rabanito buenísimo también, muy sano. Esta sensación de, la sensación con el mango, el vinagre, la miel, ¿verdad? Lo que dijo Pati de Agridulce, un espectáculo. El Agridulce es que a mí me encanta. Vamos a brindar otra vez, porque esto se merece otro brinde. ¿Y el salmolete? Por el salmolete. Por otro salmolete. Por el salmolete. Que podemos comer todos los días, ¿eh? Sí, eso. Muy bien. Por ustedes. Salud. Salud.